Tu presencia es importante conmigo y a la vez aprovecho para enviarle de mi parte saludos muy afectuosos a todos mis colegas que también escriben y cantan. Y deseo conocerlos para entablar relaciones amistosas con ellos. Los felicito y los admiro también. Gracias. Canta paloma azul, canta en tu paloma que voy a escucharte bajo la sombra de este palmar. Quiero escuchar en tu voz y sentirme feliz para olvidar la pena por ese amor que se fue de mí. Cuando se despidió, así le contesté. El mundo es jardín de flores, a ti muy pronto te olvidaré. El mundo es jardín de flores, a ti muy pronto te olvidaré. Ahora busco otro amor, y el palomita azul, cándida me consejo para encontrar nada como tú. Que tenga corazón, doble por dignidad, su alma es que sea pura, más limpia y limpia como un cristal. Si todo es así, más dichoso seré. Paloma, por eso siempre en mi recuerdo te llevaré. Paloma, por eso siempre en mi recuerdo te llevaré. Paloma, por eso siempre en mi recuerdo te llevaré. Pasearme por acá y despertar mi vida bajo este clima más tropical. Fácil es olvidar, como la que se fue otra niña bonita en esta costa ya me encontré. Canta paloma azul, canta ahora mi amor, a mi linda costañita que le entregué ya mi corazón. A mi linda costañita que le entregué ya mi corazón. Canta paloma azul, canta ahora mi amor, a mi linda costañita que le entregué ya mi corazón. Canta paloma azul, canta ahora mi amor, a mi linda costañita que le entregué ya mi corazón.